Mi nombre es Luis Roberto Flores Castillo, soy investigador y profesor de la Universidad China de Hong Kong, trabajando en CERN, en la Organización Europea para la Investigación Nuclear, y miembro del capítulo suiza, Liechtenstein, de la Red Global de Mexicanos en el Exterior. Me dedico principalmente a hacer investigación científica con los datos del CERN, para búsqueda de nuevas partículas elementales o no, pero tratar de buscar nuevas leyes de la naturaleza. ¿Cuál es el papel de la innovación y el talento mexicano en el exterior? Bueno, hay varias respuestas al respecto. Por una parte, algo que a veces creo que vale la pena mencionar, es que es el mismo papel que el de todas las demás nacionalidades. Por ser mexicano, lo único que nos distingue es de dónde venimos, pero tenemos la misma capacidad, el mismo talento y la misma proyección que puede tener cualquier persona de cualquier otro lado del planeta. Pero lo que sí podemos hacer fuera y que viene siendo cada vez más importante, es ser embajadores de nuestro país. Tanto en términos de lo que podemos hacer y lo que podemos colaborar y contribuir a grandes proyectos, como por no nada más el talento, sino las habilidades suaves de las que tanto se habla en términos del ingenio mexicano. De lo que la mexicanidad trae, no únicamente como cultura, sino también como la capacidad de enfrentarse a problemas que no son los que normalmente se encuentran en muchos sitios. Hay algo que se dice frecuentemente fuera, cuando hablamos entre mexicanos, que si vas a algún sitio a reparar un coche, por ejemplo en Estados Unidos o en Suiza, lo que sucede es que normalmente quieren reparar todo el, cambiar toda la transmisión, cambiar toda la pieza, traer una pieza nueva, en fin. Mientras que si vas con alguien mexicano, lo puedes reparar con un chicle, un pedazo de papel y un pedazo de cuerda. Ese tipo de, esa capacidad de enfrentarse a problemas con muchos menos recursos, es algo que se valora muchísimo y en muchos planos de la actividad profesional y de investigación. Entonces, creo que nuestro papel no es nada más mostrar que estamos al nivel de cualquier otra nacionalidad del mundo, sino además que lo que podemos dar en términos de liderazgo y capacidad de enfrentarnos a problemas nos puede llevar más allá de lo que en muchas ocasiones en otros lados se puede hacer. Entonces, creo que hay mucho abierto. Además ahora que se están cediendo liderazgos tecnológicos por parte de Estados Unidos en particular, creo que es un momento bien interesante en donde tenemos la posibilidad y una oportunidad muy interesante para México, para nosotros mexicanos, de aprovechar ese vacío que empieza a haber y tratar de proyectar a México como líder global en ciencia, tecnología e innovación.